Me gustaría saber en primer lugar qué tan divertido ha sido hacer esta película. Oh my God, es parte de una película, siento, me presento latinos, es un orgullo y siento muy feliz de estar en la compañía de un comedian muy chistoso. Gracias. Lleno de bromas y todo. Ella es muy simpática también, no sabes la cantidad de veces, nos tenía muertos de la risa todo el tiempo en el set. Así como, es como Dora en la vida real, es la Dora perfecta. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de Dora, tu personaje? ¿Y te pareces a ella en algo? Sí, bueno, somos casi igualitas, pero ella tiene más energía que yo, pero siento que Dora, lo que me encanta de este personaje es que ella es muy inteligente, muy poderosa, siempre le encanta la aventura y tiene, tiene, ella es casi como un superhéroe. Sí. En su propia manera, pero sí. Es una heroína con superpoderes muy normales, sus superpoderes son que es inteligente, que es valiente, que es una buena hija, que es culta y eso está increíble, o sea, son superpoderes que cualquier niño puede tener. ¿Y qué tal Alejandro? ¿Qué te gusta a ti de ese personaje? Alejandro, no me gusta nada. Al principio se presenta como el héroe que va a salvar a los niños, yo les voy a ayudar, los voy a llevar a través de la jungla, y luego te das cuenta que no, que es bastante bruto y bastante inepto. Y bastante inútil y miedoso, o sea, que tiene lo peor de todo. ¿Por qué creéis que Dora la Exploradora ha llegado a los corazones de tantos niños en todo el mundo? Bueno, yo creo que tiene, primero que nada, es un personaje muy positivo, que enseña a los niños a hablar otro idioma. En Estados Unidos se enseña a hablar español, y en México enseña a hablar inglés, y en cada país se enseña cosas diferentes. Pero te ayuda mucho a conocer el mundo, a conocer la jungla, te educa mientras te divierte, de una manera muy natural, y creo que eso es la clave. Y es una chica muy independiente, y eso es muy, like, progresivo, y sí. Y inspirador para todos los niños. ¿Cómo ha sido Rodan en Nostra? Ah, que estábamos, teníamos mucho fun, teníamos mucho fun. Muy fun. Estaba bien bueno. Estaba muy fun. No, pues estamos en Australia, y pues siempre sonriendo y riendo. Y riendo. Sí, sí. Con muchos chistos, ¿eh? Sí, y siempre estábamos bromeando cada día, especialmente con Michael. Pero es un proyecto muy especial para nuestra comunidad, y para ser parte de esta película es un sueño. Sí, nunca pensé que iba a ver una película con latinos así, y uno grande de Hollywood. Cuando yo recibí el guión, yo estaba muy feliz porque Dora es un icono para nuestra comunidad. Yo no sabía que ella estaba mundial, global, y para mí yo estaba preguntando a mí mismo que, ¿por qué ella está en los otros países? ¿Qué está haciendo? Y ella estaba haciendo inglés para ellos. Pero yo creo que porque ella es muy positivo. Ella siempre es optimista, inteligente, brava, valiente, y ella representa el mejor de nuestra comunidad, que es familia. Pero también es como que si tiene mucho orgullo, ¿no? Cuando está explorando y también aprendiendo todo, y como le dice la gente, ¿puedes decir esto? Ah, y es algo que es muy divertido, ¿no? Ver a ella en sus exploraciones. ¿Y os acordáis cuando erais chiquitos jugar a exploradores, tener algún tipo de, no sé, que os gustaba explorar? Sí, a nosotros era nomás el parque o el jardín acá atrás. Estaba yo en pequeño, en Chicago, donde él nació. Cuando yo crecí, pues, y con mi hermano también. Pero es algo que todos los chiquillos pueden hacer nomás con una bata o lo que sea, nomás allá y tener unos palos y así como que se dice. With your imagination. With your imagination, yeah. Sí. Pero para mí, yo nací en Texas, en un rancho, y yo siempre estaba en la jungla de Texas. O sea, yo tenía un childhood muy divertido con mi papá, siempre con nature. Sí, yo era Dora en mi childhood. ¿Qué mensaje esconde esta película? Hay muchos mensajes en la película, pero el único que es más importante es be yourself. Tienes que ser tú mismo y especialmente en esta época que estamos viviendo, especialmente con los latinos, que tú tienes que celebrar tu cultura. Habla español. No tiene que tener pena o vergüenza a ser tú mismo.